Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en el programa en contexto. Tenemos hoy en el estudio al presidente de la recién fundada asociación de guatemaltecos en Indiana, pero antes vamos a hablar precisamente de un guatemalteco inmigrante que está haciendo realidad su propio sueño americano. Ubaldo Sánchez, un inmigrante artista guatemalteco, emigró a los Estados Unidos y nos cuenta cómo ha sido su carrera como pintor y escultor a pesar de los obstáculos que ha enfrentado para salir adelante. Su arte ha sido presentada en salas de Nueva York, en Washington y hasta en la propia Casa Blanca, en los pasillos de la Casa Blanca. Vean. Me vine como cualquier inmigrante que crucé fronteras de México para llegar acá y la razón por qué me vine para acá porque quería un futuro mejor y en Guatemala la situación está muy crítica. Ubaldo Sánchez, hijo de artesanos en su natal Guatemala, desde niño tuvo la oportunidad de desarrollar su pasión por los colores y figuras en lienzos y barro. A los 15 años al llegar a los Estados Unidos su inquietud por seguir pintando no se detuvo. Siempre me había gustado el arte y cómo entrarle con algo que pueda llegar a alcanzar, pero para mí era digamos difícil. Sin conocer a nadie empezó a buscar medios para desarrollarse como artista, pero a su paso fue encontrando muchas barreras. Uno era por el color de piel porque realmente no era tan fácil que te creeran y la otra cosa es por no hablar bien el español porque no es mi lenguaje, vengo hablando idioma maya, es lo que es man, ¿verdad? Lo que hablaba yo es del arte que sí no tiene, es un lenguaje universal. Pero su pasión lo llevó a que en la escuela superior demostrara su arte y fue así como logró incorporarse al medio artístico. Hoy día ha presentado sus obras en importantes museos de Nueva York y Washington DC, en donde también una de sus piezas fue seleccionada en 300 de estudiantes de arte para ser exhibida en la Casa Blanca. En cada obra este artista guatemalteco promueve sus raíces indígenas mayas, fusionándolas con temas de actualidad. Lo que quiero llegar es a nivel mundial como han dejado en historia como Diego Rivera o Picasso o algo así, ¿verdad? Quiero llegar más allá, ¿verdad? A pesar de los tantos obstáculos a los cuales él se ha enfrentado durante toda su carrera artística, siempre ha mantenido una actitud positiva y un pensamiento motivador. Que no nos dejen por vencido porque sí se puede, nada es imposible. Daniel Rivera, Telemundo. Sí se puede. Por supuesto que sí se puede. Bueno, y nos sentimos orgullosos obviamente de nuestro talento hispano. Y aquí está con nosotros en el estudio el nuevo presidente, el recién nombrado presidente de la recién formada Asociación de Guatemaltecos de Indiana. Marcial Corrado, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte aquí en el estudio con nosotros. Gracias Luis, estoy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad y te lo agradecemos de todo corazón. Al contrario, los hermanos guatemaltecos siempre tienen las puertas abiertas aquí, obviamente. Me da muchísimo gusto que hayan comenzado ya con su propia asociación. Platícanos esto, ¿desde cuándo se formó? ¿Quiénes la integran? ¿Qué es lo que han hecho? Sí, mira, empezamos con la idea hace más o menos un año y bueno, yo siempre he tenido la ilusión de trabajar con la comunidad latina, ¿no? En mi comunidad guatemalteca y pues decidimos ya formarla y gracias a Dios con el esfuerzo de otros compañeros la iniciamos, ¿no? La registramos ya como debe ser todo legalmente aquí. Totalmente una entidad. Totalmente una entidad, sí. Tenemos presidente, vicepresidente, tenemos tesorero, secretario y también tenemos a alguien que se encarga de los eventos también, de organizar los eventos y... ¿Cuánto tiempo tiene? Apenas unos meses. ¿Meses? Cinco meses más o menos, sí, cinco meses y... Ya me había tardado en entrarlos a ustedes aquí, ¿verdad que sí? Cinco meses ya, fíjate. Ya ves. Y ya hicieron su primera noche, ¿no? Reunión. Sí, tuvimos una cena típica chapina, ese fue el nombre que le dimos a la cena ya que el platillo que tuvimos fue un platillo originario de Cobán, Guatemala. Ese platillo se llama Cat Kick y lo preparan allá, ¿no? Y entonces eso fue lo que servimos en la cena y para empezar a darnos a conocer y le encantó a la gente y estamos, creo que tuvimos una buena respuesta de ellos. ¿Cuántos son los que integran hasta este momento la asociación? Habemos cinco. Cinco. Ajá, cinco. El presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria. Cinco, estamos hablando obviamente de los funcionarios, vaya. De la directiva. De la directiva, exactamente, sí. Estamos cinco únicamente por ahora. Ok. ¿Y sabemos cuántos más o menos guatemaltecos hay en Indiana? Fíjate, Luis, que... No tenemos ese dato. Sí, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. Vamos a tener un contacto directo con el consulado de Guatemala para que ellos nos puedan proporcionar esa información. Ajá. Pues ellos obviamente van a tener su información de los guatemaltecos, ya que pues tienen bastante contacto con ellos, ¿no? Y ellos pues se encargan de proveer documentos y de una manera creo que ellos van a tener un dato, un dato, no sé si va a ser exacto o no, pero más o menos, no vamos a tener que investigar eso. Sí, nuestros amigos guatemaltecos que nos ven se quieren comunicar con ustedes para obviamente integrarse a esta asociación, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, mira, tenemos una página en Facebook, ya sabes que Facebook está en todos lados, ¿no? Claro. Tenemos una página en Facebook que se llama Asociación de Guatemala de Cosiniana, nos pueden buscar ahí. Ajá. O sea que nada más en el buscador de Facebook buscamos Asociación de Guatemala de Cosiniana en Indiana. En Indiana, exactamente. No de Indiana, ¿verdad? En Indiana. En Indiana, sí, sí. Pues es estatal, ¿no? Claro, claro. Queremos darnos a conocer y a ver el Estado. Entonces pueden buscarnos ahí y también pueden escribiros a agiindiana1 arroba gmail.com. Muy bien. Y también, bueno, pueden comunicarse al 317-495-01-89. Si desean cualquier información, estamos ahí para servirles. Y esa información la vamos a poner en la página de Facebook de Telemundo Indie para que en el momento que está saliendo la entrevista, vayan a Facebook de Telemundo Indie y van a ver esa información. Hay planes para traer, me imagino que sí, esos planes grandes que tienen ustedes, pero ¿uno de los planes para traer al consulado guatemalteco aquí a Indianápolis? Sí, fíjate, como te dije, eso es nuestro propósito en el futuro, tener una conexión directa con el consulado para pues ayudar a la comunidad, hacerles saber a la comunidad inmigrantes, la chapina, chapina aquí en Indiana, ¿no? De que estamos trabajando para ellos y que tenemos, vamos a tener este contacto con el consulado para que ellos puedan venir a proveerles de los documentos que ellos necesitan. Pero no nada más venir porque vienen aquí cada año, ¿no? Pero a establecerse ya aquí, es decir, abrir una oficina aquí, consular, ¿no? Bueno, ojalá, eso sería bueno, ¿no? Sería bueno. Yo creo que por el número de chapines que habíamos aquí en Indiana, creo que tal vez, no sé si tienen el presupuesto como para tener un consulado aquí en Indiana, ¿no? Pero, bueno, si seguimos creciendo como los hermanos mexicanos, creo que puede ser, ¿no? Puede llegar a ser, ¿no? Podemos tener nuestro propio consulado aquí en Indiana. Y obviamente sabemos que aquí en Indiana, específicamente el condado de Marion, hay muchos negocios, restaurantes de comida exquisita de guatemaltecos y, ¿no? ¿Quieres darle alguna publicidad ahorita gratis a alguno de ellos? Sí, claro, mira, está la, creo que se llama Guatelinda, que está en la barra de Rosy, ellos preparan unas pupusas muy ricas también, preparan platillos guatemaltecos, riquísimos, riquísimos. Entonces, hay que apoyar lo nuestro, apoyar lo nuestro. Entonces, ahí les invitamos a Guatelinda para que vayan también, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien, perfecto. Pues, ahí está la nueva asociación de guatemaltecos en Indiana, Marcial Corrado, nuevo presidente. Y nuevamente en Facebook pueden ustedes buscar el contacto para que se pongan en comunicación con ustedes para las reuniones. Y a ver, ¿nos invitan la próxima vez? Claro que sí, con mucho gusto, claro que sí. Gracias, Marcial. A ustedes, muchas gracias, les agradecemos por la oportunidad. Y, pues, Chapines, donde quiera que estén, ahí vamos a estar para ustedes también. Y necesitamos su apoyo también para continuar con este proyecto. Y si nos ayudan, pues, vamos a ayudar enseguida a ellos también. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Marcial Corrado, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Luis. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más en Contexto. No se vayan. Gracias, Marcial Corrado. Gracias por ver el video.